Pues muy bienvenidos a todos a un nuevo micro tutorial donde os voy a enseñar hoy cómo funciona el pincel mágico. Una nueva herramienta que incluye Capsule One 21 y que a mí me encanta. ¿Qué es lo que hace este pincel mágico? Bueno, pues lo que hace es seleccionar, cuando pegamos un brochazo, selecciona tanto píxeles del mismo tono como del mismo color. Digamos que hace una función parecida a lo que hace la velita mágica en Photoshop o lo que hace selección de color en Photoshop. Bueno, antes de empezar a utilizar el pincel, ¿qué vamos a hacer? Bueno, un truco. Normalmente Capsule One no ha prediseñado, predeterminado mejor dicho, un atajo para este pincel. Yo lo utilizo mucho, con lo cual también es un poco coñazo siempre hacer clic aquí, con lo cual vamos a editar el atajo. Le damos a editar, le damos a editar atajos de teclado y vamos a poner aquí pincel. Además que pongamos pincel, ya aparece aquí pincel mágico. Yo voy a determinar la tecla N de Navarra, ¿vale? Tenemos que tener cuidado porque si seleccionamos, por ejemplo, la V, que yo la tengo elegida para copiar, pues no me va a funcionar el pincel mágico porque ya hay una tecla seleccionada. Le damos a cerrar y lo primero que vamos a hacer antes de empezar a utilizar el pincel es doble clic o clic botón derecho y vamos a configurar el pincel mágico. El tamaño no lo tengo que explicar, la opacidad pues es la opacidad del brochazo que se le va a dar y la tolerancia pues lo que busca son píxeles parecidos alrededor del brochazo. Alrededor del brochazo o bien si le damos a muestra de la foto completa va a buscar píxeles pues muy parecidos con el mismo tono y con el mismo color a lo largo de toda la imagen. Yo en este caso pues le he puesto muestra de la foto completa porque como veis esta preciosidad de niña tiene la camiseta también de color azul. Y refinar bordes. Este ajuste me encanta porque esto lo que hace es crear un filtro gaussiano pues en el contorno de la máscara que hemos creado. Yo esto la verdad es que me lo llevo, me lo voy a llevar pues a 100 y bueno pues lo primero que vamos a hacer es descubrir la capa. Le vamos a dar a M y nada más que pegamos el primer brochazo ocurren dos cosas. Primero Capsule One nos ha creado una capa de forma automática, una nueva capa de ajuste y después como veis pues ha seleccionado todos los píxeles que son parecidos tanto en tonalidad como en color. Seguimos pintando por aquí, seguimos pintando por aquí, por aquí y vemos como pues sigue seleccionando perfectamente todos esos píxeles. Como pusimos que rastreara toda la imagen pues también está pintando. Cuando pinto aquí pues también se marca la camiseta de la chica. Y como veis pues esta herramienta funciona muy muy bien cuando tenemos que crear una máscara de capa y tenemos que hacer una selección precisa y no queremos perder mucho tiempo. Pues hasta aquí llega este pequeño micro tutorial donde os he explicado cómo funciona este maravilloso pincel mágico. Y como siempre os agradezco muchísimo que os suscribáis al canal, que le deis a me gusta y que apoyéis este contenido. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. Gracias.